Valor Facial es la segunda pieza de la pentalogía distópica que escribí, y como dice el título de la pentalogía, justamente se trata de una pentalogía distópica, es decir, los mundos que plantea cada una de las piezas son de diferentes maneras distópicos. En el caso de Valor Facial, intento un acercamiento a lo que es un mundo distópico a través de una tecnología que se sale completamente del control de los seres humanos. Sin embargo, no tiene un aspecto tan fantástico la obra como suena a lo que acabo de decir, no se trata de Frankenstein, se trata de algo que está mucho más cerca de todos nosotros, que comienza con el celular, que comienza con el uso de internet, y que desemboca en una posible amenaza para la especie y para la continuidad del ser humano tal y cual lo conocemos. Bueno, ¿qué lugar tiene la escritura dramática como significación creativa? Yo creo que en primer lugar, la escritura dramática se diferencia de otros géneros literarios, obviamente, porque está destinada a ser representada, es decir, la relación no es bidireccional, como sí ocurre en la narrativa, en la poesía, en los ensayos y en tantos otros géneros literarios, que empieza y termina con la relación entre el escritor y el lector. Claramente, la escritura dramática es una relación triangular, que inicia con el texto y se completa con los actores y con el director. ¿Qué significa la escritura dramática para mí, o en mi recorrido? Bueno, para mí la escritura dramática ocurrió un poco como un accidente, creo mucho en los accidentes, Francis Bacon hablaba del accidente como gran inicio de la creación. Yo tuve una idea y escribí una obra, no fue más complejo que eso. A veces hay dispositivos que ayudan, herramientas, sin duda, pero también creo en la simpleza de seguir un impulso, y de que muchas veces ese accidente del que habla Bacon y el tratar de redirigirlo es lo que convierte esa primera mancha en una obra de arte.